algún trabajo más, o afortunadamente estás viviendo de la música, te da para vivir No, afortunadamente no vivo de la música porque está complicado, yo soy camarero Bueno, es un trabajo digno también o sea, quiere decir que vamos a ver, ahora mismo no puedes permitirte el vivir de la música, pero tienes que vivir de algo, ¿no? ¿Lo tienes más como hobby la música? Bueno, como un sueño, diría yo Es más es que, porque es lo que me dijeron cuando fui a TV5 si tú te tomas un sueño un hobby, dices, pasas X tiempo y yo qué sé, tú dices, los recuerdos dices, solo fue un hobby yo digo que siempre digo Es tu pasión, ¿no? Es una cosa importante para ti aunque ahora mismo no estés viviendo de yo te gustaría en un futuro dejarlo todo y poder vivir la música Hombre me gustaría, me gustaría Bueno, dicen que los sueños se consiguen, ¿no? vamos a ver en ese momento y nos vemos en el próximo video